¿Qué es la ideología? Senadora, pues todos los intelectuales tienen su ideología, creen en algo, y no son pocos los que han dejado de creer en ese algo para buscar algo distinto, sabedores de que una estrategia, una ideología dejó de funcionar, como el comunismo, por ejemplo. Sí, yo creo que eso es lo interesante de la lectura de Paz, o sea, ha visto la verdad en este análisis más de ciencia política, digamos, sin apasionamientos, usted tiene toda la razón, la verdad es que yo sí estoy convencida que fue un hombre que le gustaban las ideas de izquierda, que estaba convencido de la izquierda, pero que tenía una congruencia de tal naturaleza que por eso decide romper con la izquierda ortodoxia cuando piensa que lo mismo la izquierda está tratando de generar regímenes totalitarios que sofocan lo que al final era su máxima, la libertad, esta libertad humana. Y por ello yo creo que en aquel artículo de los campos de concentración soviético, pues hace una crisis, hace un análisis realmente muy dramático de lo que estaba ocurriendo y por qué no lo comparte, que le causa justamente la ruptura con la izquierda ortodoxa, con muchos de sus amigos los intelectuales, en donde además no le rehúye a la polémica. Y eso es parte de lo que creo que hoy también está provocando Octavio Paz. A mí le reprochaba que no admitía la disidencia, pues es que cuando estás en una polémica, pues defiendes lo tuyo, ¿no? Sí, así es, o sea, yo creo que se mantenía en su línea, ¿no? Y decíamos cuando estuvimos preparando estas actividades conmemorativas, que bueno, está la fuerza de la palabra y del pensamiento de Octavio Paz, que véanos a usted, a mí y a muchos de los intelectuales, hoy otra vez hablando y provocando la conversación en torno a lo que eran sus ideas. Por ello es que, bueno, ayer mismo que en la Ciudad de México, en el Colegio Nacional, se dieron citas, incluso también, pues, personajes de otras partes del mundo para hablar de él. Hablar, por ejemplo, estaba León Portilla, en esta faceta que a veces también es desconocida, de su preocupación por la población indígena, o hablar de muchos de los temas que tienen que ver con la esencia de lo humano, o bueno, en el Coloquio de Madrid, en donde imagínense a estos cinco que hemos convocado. ¿Quiénes van a tomar parte en el Coloquio de Madrid? Van a estar otro premio Nobel, como es el caso de Mario Vargas Llosa, amigo además de Octavio Paz, estará Enrique Krause, que sin duda algunos lo califican, pues, como uno de los discípulos, digamos, más importantes de Octavio Paz. Así es. Estará también el expresidente Felipe González, estará Jorge Edwards y estará Fernando Sabater. Es una combinación, además del pensamiento hispanoamericano, de lo más relevante, imagínense, tenemos a Chile, a México, a España y a Perú representado. Entonces, creo que será por demás importante el pensar cómo en el siglo XXI, en el centenario de su nacimiento, Octavio Paz nos sigue provocando el que podamos pensar en los valores que él, al final del día, pensaba. Antes las comisiones de cultura de la Cámara de Diputados, senadores, pues parecían un membrete, un título, pero que en realidad no iban al meollo de lo que debe ser, ¿no? El centro, ¿no? Ahora, ¿qué repercusiones ha tenido esto ahorita ya? Espléndida, señor. Y la verdad es que esto es reflejo de lo que para el Senado mexicano decidimos definir el tema de la cultura. Usted me conoce y sabe que, bueno, digamos, mi expertise ha dado en los temas de finanzas, de política pública, en materia, sobre todo, de desarrollo social, en los temas hacendarios, en fin. Y cuando se planteó que la Comisión de Cultura me pidieron que la presidiera, fue porque teníamos la convicción de ponerla realmente al nivel que tiene la Comisión de Hacienda, que la pudiéramos centrar en la importancia de que sus decisiones y las implicaciones de lo que ahí legislemos, hagamos o dejemos de hacer, al final del día impactan con todos los mexicanos. Imagínense, ahora cuando escuchamos al presidente Peña hablar de la estrategia de seguridad, de la nueva estrategia de seguridad, curiosamente, amén de los soldados, amén de la inteligencia, amén de todas estas cosas que está haciendo, una premisa del presidente Enrique Peña ha sido la cultura en la armonía. Porque justo lo que necesitamos es que pueda la sociedad mexicana volverse a reencontrar. Y eso se aprende solo a través de la cultura. O sea, los valores de la libertad, de la tolerancia, del respeto, se aprenden a través de la cultura. Y bueno, yo cuando acepté, porque de repente no fue sencillo cuando estábamos en la discusión de las comisiones, a mí me hubiera fascinado ser la presidenta de la de Hacienda, por ejemplo, con mi expertise. Y cuando Emilio Gamboa me dijo, a ver, para el presidente Peña y para nosotros mismos como partido en el poder y como Senado que tenemos el grupo mayoritario, nos parece estratégico volver a relanzar el tema de la cultura como eje central de la cuestión. El propio Peña Nieto es otra generación, es una nueva generación de políticos. Él ya es otra generación. Sin duda, sin duda. Y bueno, y así es como hoy estamos buscando darle esta importancia con este tipo de actividades que visibilizan a un personaje. Pero en realidad, el personaje al final, yo creo, y con el respeto que nos debe alguien como él, no es más que el vehículo que nos está permitiendo volver a traer a la discusión los temas centrales. Fíjate que los intelectuales empiezan a, qué bueno, a lograr un impacto en la gente respecto a su manera de pensar y decir las cosas, porque una democracia es eso. Así es. Yo recordaba, estaba yo leyendo, ahora Adolfo Suárez, que fue un gran presidente en España, pues es el padre de la democracia, de verdad. Los de Enrique Tierno Galván, aquel que fue alcalde de izquierda, cuando se murió hoy, Madrid se vistió de luto. O apenas Iñaki, el que acaba de morir de Bilbao, que también por 15 años fue alcalde, ¿no? Y los recientes mexicanos que se han muerto, Pacheco. Claro, claro, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco. Recordaba la actitud de Octavio Paz cuando renuncia como embajador de la India, como una protesta por lo de Tlatelolco. La matanza de los estudiantes. Y luego Carlos Fuentes, como protesta, digo, rechaza y se va de la... Bueno, la propia Elena Poniatowska, que rechaza el premio Villarrutia, cuando de repente le dicen, bueno, así a mí me premian por el libro, pero ¿quién va a premiar a los muertos? Exacto, ¿no? Y además Carlos Fuentes deja la embajada de México en Francia con una protesta porque López Portillo nombró embajador de España a Gustavo Díaz Ordaz, relacionado con el 68. Los acontecimientos de antes no deben asustarnos, al contrario. Debe ser una lección. Debe ser una lección y dicen también que quienes revisan su historia evitan repetirla. O por el contrario, quienes no la revisan están condenados a volverla a sufrir. Yo creo que esta es la oportunidad para que muchas de estas cosas nos sirvan precisamente. El libro es un libro histórico de alguna manera, pero es un libro vivencial. Y creo que desde ese punto de vista nos permite efectivamente traer otra vez a la memoria, sobre todo de las nuevas generaciones, qué cosas no deben hacerse y qué cosas definitivamente tenemos que seguir persiguiendo. Vamos a otros mensajes, senadora. Con permiso. No, encantada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!